Los secretarios, los entes descentralizados, indudablemente me acompañan las instituciones que forman parte del Consejo de Seguridad, para el caso pertinente, el Ejército, la Policía, la Fiscalía, pero tuvo que salir a una diligencia, pero nos acompañó todo el proceso, la Personería, Migración Colombia, el INPEC, entre otros, no sé si me escapa algo, el Ejército, Fuerza Aérea, bomberos, a todas las instituciones, y debatimos lo que está de boga, y ustedes saben que estamos 24 horas en el tema de la pandemia, hemos deliberado, hemos escuchado, hemos opinado, conocemos las directivas nacionales, pero sí quiero llamar la atención en dos sentidos, contamos con la fortuna que hasta hoy no se ha reportado ningún caso. Segundo, tenemos toda la responsabilidad, desde el rato, de alcalde, de secretario, de presa pública, de responder y tomar las medidas necesarias para que precisamente a la ciudad, yo para el departamento, no se nos llegue una situación a presentar de esta naturaleza. Y tercero, llamo a la ciudadanía, comprensión, tranquilidad. El tema de toque de queda no me quise pronunciar, hay una directiva del gobierno departamental, sé que va a salir una directiva del orden nacional, y en eso quiero ser prudente, respetuoso, pero llamo la atención a la ciudadanía. La idea no es crear un caos, no es crear un pánico colectivo, sino tomar las medidas con bastante responsabilidad, seriedad, y en ese orden de ideas convoco. Ya se dieron medidas en tema de educación, los colegios y las universidades, sin embargo, volvemos a ratificar. Vamos a darle lectura al decreto, apreciados periodistas, que conozcan todos los ciudadanos el decreto que estoy a punto de firmar para el tema. Pueden ser medidas, mañana tomaremos otras, pasada medida que va evolucionando el tema y la problemática por la que atravesamos. Entonces invito a la Secretaría de Salud que le dé lectura al decreto, inmensamente agradecido con todas las instituciones y con ustedes los medios nuevamente. Decreto número 054 de 2020, por el cual declara emergencia sanitaria del municipio de Yopal y se amplía el decreto número 045 de 2020, frente a las nuevas situaciones presentadas en cuanto a la pandemia por coronavirus COVID-19 en el municipio de Yopal, Casanare, y se dictan otras disposiciones. El alcalde del municipio de Yopal, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 3.0 del artículo 3.15 de la Constitución Política, artículo 14 y 20 de la ley 18.01 de 2016, los artículos 44 y 45 de la ley 7.15 de 2001, el numeral 18 del artículo 3.0 del decreto ley 14.21 de 1993 y considerando que mediante decreto 045 del 12 de marzo de 2020, el alcalde del municipio de Yopal adoptó medidas sanitarias de carácter preventivo y acciones transitorias frente a la amenaza del coronavirus COVID-19 y se dictaran otras disposiciones, como quiera que el número de casos confirmados de COVID-19 en el país ha aumentado a 57 personas, se hace necesario implementar las nuevas medidas que permitan mitigar la situación de amenaza sobre la población del municipio de forma transitoria y progresiva a las competencias extraordinarias de policía con el objeto de garantizar la vida y la salud de los habitantes de Yopal, Casanaro. El mérito de lo expuesto decreta, primero, declarar la emergencia sanitaria en el municipio de Yopal con el fin de adoptar medidas sanitarias de prevención, mitigación y control en la comunidad por el COVID-19. Segundo, ampliar las medidas adoptadas en el decreto municipal 045 del 12 de marzo de 2020, el cual quedará así. En ejercicio de la competencia extraordinaria de policía, ordénese la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas, religiosas, deportivas, políticas, entre otras, sean estas públicas o privadas, que concentren más de 50 personas en contacto estrecho, es decir, a menos de 2 metros de distancia entre persona y personas. Para el efecto de la Secretaría de Gobierno Municipal, en aplicación de las posiciones establecidas en el decreto número 167 de 2019, mediante el cual se crea la Comisión Técnica Asesora Permanente de Eventos Masivos, como instancia que evalúa y asesora el desarrollo de eventos masivos en el municipio, expedirá a los actos administrativos a que haya lugar. Tercero, amplíese la aplicación de las medidas adoptadas en el artículo tercero del decreto municipal número 045 de 2020, el cual quedará así. Conminar a la ciudadanía para que adopte las siguientes medidas en procura de prevenir el contagio y disminuir la transmisión de COVID-19. Primero, restringir el ingreso a las dependencias y entes descentralizados de la Alcaldía Municipal de manera presencial para que solamente ingrese un adulto a realizar el trámite que requiera. Segundo, el horario de atención al público en el Palacio Municipal y sus diferentes sedes será desde las 8 de la mañana hasta las 11 y de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde y se invita a todos los ciudadanos a hacer uso de los canales virtuales como lo son www.yopalcazanare.gov.co y los trámites en línea que cuenta la administración pago de industria y comercio, pago de impuesto predial unificado, pasisalvo de impuesto predial, notificación de actos administrativos y el carnet de certificación de manipulación de alimentos. En la siguiente página www.yopalcazanare.gov.co y al correo electrónico contáctenos a arroba yopalcazanare.gov.co Tercero, las entidades públicas y privadas del municipio de Yopal deberán implementar estrategias para brindar información sobre la prevención del COVID-19. Cuarto, se habilita en la línea 634-5555 o 312-394-5619 para informar cualquier caso sospechoso de COVID-19. Quinto, los funcionarios de la alcaldía municipal que se encuentran en algunas de las siguientes condiciones realizarán trabajo en casa, mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, mujeres embarazadas, previa concertación con el jefe inmediato. Sexto, se restringen las visitas de familiares en hogares de bienestar a una hora diaria usando los elementos de protección. Se restringe la presencia de personal ajeno al funcionamiento básico de los centros. Si alguno de los adultos mayores que viven en el hogar de bienestar presenta síntomas asociados a COVID-19, se tomarán medidas de aislamiento dentro del hogar de bienestar al que pertenezca. Séptimo, en los hogares vida del municipio se restringe totalmente las visitas y la presencia de personal ajeno al funcionamiento del servicio de alimentación. El uso de tapabocas será permanente para los adultos mayores. Octavo, todo nacional o extranjero que ingrese al municipio de Yopal, procedente de países o departamentos donde se haya demostrado la circulación del virus o haya tenido contacto con un paciente sospechoso de COVID-19, deberá cumplir 14 días de aislamiento obligatorio, informando de manera inmediata a la Secretaría de Salud Municipal. El incumplimiento de esta orden y medida sanitaria será sancionado conforme lo establece el numeral 2 del artículo 35 de Ley 1801 de 2016, multa general tipo 4 equivalente a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes y artículo 368 del Código Penal colombiano, prisión de 4 a 8 años a quienes violen las medidas sanitarias. Noveno, realizar vigilancia y control al cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Transporte por parte de Sanidad Aeroportuaria en el aeropuerto Alcarabán y Terminal de Transportes, realizando una visita diaria por parte de la Secretaría de Salud Municipal. Décimo, los centros comerciales adoptarán medidas preventivas de ingreso para evitar aglomeraciones de gente de carácter inmediato. Décimo primero, cierre total de escenarios deportivos tanto públicos y privados, así como la no autorización de eventos culturales, lúdicos y recreativos. Décimo segundo, cancelación de asambleas de elección de juntas de acción comunal, HAC. Décimo tercero, suspensión de clases en colegios públicos, privados, universidades, instituciones de educación superior, técnicas y tecnológicas, jardines infantiles y guarderías. Décimo cuarto, desinfectar instalaciones públicas y privadas, igualmente los vehículos de servicio público antes de iniciar la jornada de trabajo, conforme alineamientos de las autoridades de salud. Décimo quinto, creación de un puesto de mando unificado, virtual o presencial, para estar atentos a los requerimientos y llevar un control real de las medidas con las entidades que intervienen, liderados por la Secretaría de Gobierno. Décimo sexto, instar a los habitantes de Yopal que presenten síntomas de afectación respiratoria a permanecer en su casa, como una medida de autocuidado y responsabilidad social. Décimo séptimo, las EPS e IPS presentes en el municipio de Yopal garantizarán la atención domiciliaria a la comunidad en general, conforme a lo recomendado de las autoridades de salud. Décimo octavo, los niños, niñas y adolescentes de instituciones educativas públicas estarán en receso estudiantil desde el 16 de marzo hasta el 20 de abril, tiempo en el cual es importante que permanezcan en casa como medida preventiva. Décimo noveno, se dispone que solo concurran una persona por núcleo familiar a realizar sus compras en la central de abastos del municipio. Cuarto, conmínense a Migración Colombia a realizar verificaciones a los viajeros en su sitio de aislamiento con el fin de validar que se esté cumpliendo estas medidas. quinto, inspección y vigilancia. La inspección y vigilancia del cumplimiento de las medidas adoptadas en la emergencia sanitaria para la prevención, mitigación y control de riesgo frente al COVID-19 será ejercida por los funcionarios de la Secretaría de Salud y del gobierno municipal, por los rectores de las instituciones educativas, por los gerentes de las IPC públicas y privadas y por las autoridades de policía. Sexto, sanciones. A quien incumpla, desacate o desconozca las disposiciones consagradas en el presente decreto, se le impondrán las medidas correctivas conforme a la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Novena de 1979 y la prevista en el artículo 368 del Código Penal. Séptimo, el presente decreto rige a partir de su fecha de publicación, tendrá vigencia hasta por el término de 60 días o hasta tanto desaparezca a las causales que le dieron origen. Publíquese y cúmplase, dado en Yopal, a los 17 días del mes de marzo, Luis Eduardo Castro, alcalde de Yopal. Vamos a leer el artículo sexto donde dice, sanciones. A quien incumpla, desacate o desconozca las disposiciones consagradas en el presente decreto, se le impondrán las medidas correctivas conforme a la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Novena de 1979 y lo previsto en los artículos 368, 369 y 454 del Código Penal. Séptimo, el presente decreto rige a partir de su fecha de publicación, tendrá vigencia hasta por el término de 60 días o hasta tanto desaparezca a las causales que le dieron origen. Publíquese y cúmplase, dado en Yopal, a los 17 días del mes de marzo, Luis Eduardo Castro, alcalde de Yopal. Alcalde, con respecto a las maternidades de transporte y al aeropuerto, ¿qué medidas se se han tomado? Como les establece el decreto, vamos a estar pendientes en la línea de salud, haciendo visitas y pidiendo que se hagan los controles en línea de salud para personas que lleguen sea de extranjeros o de otros departamentos. Señor alcalde, o sea que el toque de queda impartido por el gobernador se aplica para Yopal, ¿usted fue consultado sobre la medida? Realmente no, pero hoy ese es el toque de queda, yo no quise referirme al tema, pero van a salir una medida de orden nacional, esperamos que salga y eso convalida la situación. Porque si es claro, la medida debe ser consultada y debe tomar en acuerdo, mutuo acuerdo, pero aquí se trata es de dar una respuesta a la ciudadanía en temas de prevención. Ustedes hablan de reuniones superiores a 50 personas, en el decreto de la gobernación ahora los dos superiores a 20 personas, ¿cuál de los dos se debe aplicar? Para nosotros ya quedó en el decreto hasta 50 personas, pero con las demás medidas que están en el acuerdo, pues va a haber un comportamiento que no va a haber esta aglomeración ni siquiera de 20, para el caso, como se viene desarrollando el decreto. ¿Y el departamento de Boyacá a partir de mañana en el día cierra vías de comunicación con Casanar y otros departamentos? ¿Cómo se va a tomar por esa parte? Primero que todo a nosotros lo favorece es que cerraron frontera, nuestra frontera con Arauca. Pues si ya cerró Boyacá, no me quedaría si en mi caso y más esa cisco presencia del gobernador cerraría, pero esa pregunta es para el gobernador, con Arauca. Alcalde, económicamente, ¿cómo se vería afectado el municipio? Si ya vemos que se están haciendo estos distintos sierras, ¿cómo se manejará desde Hacienda, de acá, de su administración municipal, para que no se afecten proyectos puntuales de su administración? Primero que todo, cumpliendo los parámetros del decreto, pueden las personas venir, lo que pasa es que pueden venir, es un adulto, hacer un trámite normal. Están los métodos virtuales hoy también para acceder y cumplir los deberes de ciudadano frente a la administración. Y segundo, ya hablando en temas económicos, pues discutíamos hace un rato y es, no se trata de discusión económica, sino de salvar vidas. Alcalde, ¿la cárcel de Yopal tiene alguna restricción también frente a este tema? Sí, es respetable, nos están recibiendo personal. Aquí sí me gustaría que el coronel Juan Carlos Restrepo, que es el que tiene el problema, se se cuente. Bueno, un cordial saludo a todos ustedes que acompañan esta tarde. Vimos haciendo el ejercicio de cumplir las normas internacional, departamental y municipal. Lo más importante es salvar vidas, como dice el señor alcalde, de acuerdo a todas las recomendaciones que han venido haciendo las autoridades sanitarias de este orden. Invitamos a toda la ciudadanía que dé cumplimiento a estas medidas. Sabemos que no son fáciles de acatar porque cambian los comportamientos, cambian las costumbres, las tradiciones de las ciudades, pero son medidas muy importantes para poder garantizar la salud en nuestro municipio y en nuestro departamento. Cada uno ha tenido unas normas particulares, algunas con afectaciones negativas, otras con afectaciones positivas, pero al final lo más importante es cumplir las normas porque cabras que sacan es para garantizar la vida de las personas que estamos en ese territorio. Por supuesto, nos vemos afectados con la decisión del Ministerio del Interior de Justicia en prohibir el ingreso de más personas a los otros carcelarios penitenciarios. Para efecto, estamos haciendo el Plan B con la Fiscalía General de la Nación, todas las personas que están haciendo capturar en este momento por orden judicial y en bragancia y que han dado medida intramural, tenemos un sitio acordado con estas entidades para garantizar que estas personas, una vez se levanten, esas medidas restrictorias puedan ser recibidas de los otros carcelarios. Por supuesto, tendremos que sacar policiales, investigadores de la calle para garantizar que estas personas que tienen un día en la medida de aseguramiento permanezcan en el sitio adecuado para estas actividades. Por supuesto, también hay que garantizar los derechos de las personas que en su momento han sido privados de la libertad de abogados de los jueces de control de garantías. Alcalde, ayer hubo un operativo importante entre la policía, también la Secretaría de Gobierno del municipio en el intercambiador vial con la población de venezolanos. ¿Qué hay para con ellos porque son un grupo de personas que están de municipio en municipio? Pues, usted lo ha dicho, la Secretaría de Gobierno junto con la policía, hay varias instituciones, son procesos operativos y todo, que vienen ganando ese espacio. Allí se hizo un operativo más, primero una limpieza, y es impresionante la mano de basura que se encontró, el deterioro, hay un caño, pues previendo que va a llover, pues sin embargo todavía quedan, por decirlo, toneladas de basura ahí. En ese orden de segundo, pues obviamente procedió el Secretario de Gobierno, pero en un acuerdo con buenas relaciones, se persuadió, se sacaron 60 indígenas que estaban ahí, 25, perdón, 25 indígenas, una comunidad que nos ha dado mella, entraba al parque de La Iguana, ha hecho estragos, ha ido a Aguazul, ha vuelto, estaba ahora ahí, se hizo un esfuerzo con migración que nos dio la mano, y ellos, hoy tengo entendido que están ya ubicados en Tama, Arauca. Alcalde, al parecer, los grandes supermercados, pues les interesa mucho vender, allá pues se suena un recorrido y pues la cantidad de gente es abrumadora. ¿Ustedes se han acercado a estos supermercados, a los gerentes? Mira, ha estado muy pendiente la policía, nosotros no somos ajenos, lo que llamamos es la tranquilidad de la ciudadanía, que no hagamos un pánico escénico para el caso, vayamos normalmente a hacer las compras, y mucho más con esta medida, no deben de haber aglomeraciones, más de 50 personas, eso que demuestro, pero sí llamo la atención en eso, e ir pausadamente, normalmente, a hacer el mercado, comprar todo para lo que se demande, pero tampoco con esa desesperación y ese mensaje que no nos contribuyen en los colaboradores, hagámoslo de la manera más tranquila. Precisamente en el tema de las aglomeraciones, ¿cómo será el manejo en los restaurantes? Yo pienso que hay un restaurante que no tiene pausadamente a sus clientes, pues lo que sí tienen que los restaurantes actuar en el tema de sanidad, las medidas de prevención, el jaboncito, el lavadito de manos, ya tiene la gente la conciencia de que no damos ni el abrazo, ni el beso, sino el codito, el saludo, así. Hay muchas maneras de expresar nuestro afecto y respeto hacia los demás ciudadanos. ¿Qué línea telefónica municipal, departamentaria de una municipal, para que la gente pueda llamar y tener la confianza de que ahí tienen una decisión inmediata? Dos, con el anuncio del gobernador de Boyacá, se cierra Boyacá, se cierra parte de Arauca, Meta está a punto de cerrar también, realmente la dispensa en Yomar, ¿cómo sería esta coordinación por la gobernación de Castelares para abrir? Es el caso de Boyacá, el caso de Boyacá son verduras, me necesito que bajarle un poco a la verdura, y el caso de Arauca, plátano, pero nosotros tenemos plátano y aquí hay escárnicos y aquí se produce el arroz, pues en eso también va a haber una variación por obvia razón. Señor alcalde, usted ha emitido el decreto número 50 que llamaba a extras al consejo de Yopal, inicialmente se había planteado por el decreto de la gobernación del departamento en el cual planteaba aglomeraciones no mayores de 20 personas, pues se tendrían que suspender estas sesiones. Hay voces de algunos concejales que solicitan que estas sesiones se suspendan en la medida en la que no le daría participación a los trabajadores. ¿Qué decir al respecto? ¿Se mantienen esos circunstancias? No, ya Bogotá tomó medidas, varios concejales que están deliberando esto en este momento, ya sea por mando de la ley o por extraordinarias, pero simplemente tomaron medidas. Y esas medidas yo quiero ser respetuoso porque el consejo es autónomo y en cabeza de su presidente lo hará, pero facilitará las cosas. No habrán de pronto barra, sugiero yo, pienso yo, porque obviamente cumplirán el decreto, pero el resto se hace un trabajo normalmente. Alcalde, muchas personas en Yopal están buscando tapabocas y el gel antibacterial. Dicen que hay desabastecimiento, ¿qué hay frente a este tema? Pues puede presentarse inclusive en todo el país, pero para el caso de Yopal le doy una disculpa porque hasta donde yo vi normalmente hace poco más de comprar y me despacharon. Totalmente falsa disculpa. ¿Qué aprestamiento tiene el sistema de salud del municipio de Canadá para enfrentar esta situación? Bueno, pues nosotros hemos dispuesto unas medidas generales respecto al centro de atención del primer nivel del hospital local de Yopal. Dentro de esas está todo el tema de la restricción. Nosotros de los visitantes tenemos restricción para visitas hospitalarias de menores de 18 años y visitantes de mayores de 60 años. La segunda restricción que compartimos es que se pasa de dos horas de visita en la mañana a una hora, igualmente en la tarde, dos horas a una hora. Y restringimos que si hay una persona con síntomas respiratorios no puede entrar a una visita de un paciente que esté hospitalizado. Con respecto al tema de las citas, todas las citas desde el día de ayer se están dando a través del call center. Hemos notado que está disminuyendo el número de consultas, producto de que las personas ya están acatando las medidas de si tienen algún síntoma respiratorio leve, están en su casa. ¿Cierto? Entonces, eso es muy importante porque quiere decir que la comunidad está respondiendo. ¿Cierto? Eso hay que ustedes nos colaboren para ayudar a transmitir que la mayoría, que todas las personas, a no ser que tengan un síndrome de dificultad respiratoria, pues ya asistan a una institución de salud. Si no, pues para eso es el aislamiento voluntario, obligatorio, de 14 días que tiene cualquier persona que hacer si tiene algún síntoma gripe. Otras medidas que hemos impartido son todo el tema de bioseguridad, de elementos de protección personal, tanto para el personal asistencial como para el personal que requiere directamente. Obviamente tenemos unos insumos garantizados en la institución y adicionalmente también hemos restringido las visitas que no son importantes dentro del área administrativa. Quiere decir que se pueden hacer por teléfono. Que vengo a saludar al subgerente o vengo a saludar al techulero. No, eso lo pueden hacer por celular. Entonces, se restringen esas visitas. Estrictamente lo necesario va a entrar al área de administración. A partir del próximo lunes vamos a restringir los acompañantes de personas que van a atención ambulatoria. ¿Qué quiere decir? Que si una persona tiene una cita médica el próximo lunes y lleva al amigo, al primo, al familiar o lleva a dos personas más, solo entra la persona que tiene la cita. No entra más al área ambulatorio de consulta externa de ninguna sede de la S-Salud-Yopal. Y eso por ahora. Pero obviamente, dependiendo del escenario, de las circunstancias, se van a ampliar las visitas. En este momento estamos radicando a todas las EPS el portafolio de servicio de atención domiciliaria. Por orden del alcalde, hemos habilitado y vamos a habilitar en horas también de la tarde ante la Secretaría Departamental para que las EPS contraten con nosotros los servicios de atención domiciliaria y podamos en aquellos pacientes que las EPS autoricen porque se complemente con un caso sospechoso o un paciente que tiene sintomatología respiratoria y viene de países donde esté confirmado la circulación del virus o de departamentos municipios donde esté confirmada la circulación del virus que podamos hacer si lo requiere una atención domiciliaria. Obviamente las EPS tienen su red de contratación también privada. Nosotros vamos a hacer una oferta más de esos servicios para ayudar a contrarrestar este tema de mitigación. Aunque no se quieran, este tipo de medidas llenan de incertidumbre de la sociedad. Este es un panorama sombrío para mucha gente. ¿Qué decirle a ese ciudadano del barrio, de la comuna, del corregimiento? Las autoridades hacen un esfuerzo, emiten una reglamentación, pero la ciudadanía del común, ¿cómo puede apoyar esta situación y hacerla menos gravosa y crear esto con un poquito más de optimismo? Porque realmente la sensación que hay en la ciudad y en el país es muy sombría y muy pesadosamente esta situación. Tiene usted razón, nosotros duramos cuatro horas debatiendo, no es fácil, nos colocamos en el lugar del comerciante, del ganadero, del ama de casa, de muchos ciudadanos, tema comercio, pero se llegó a esa conclusión. Tenemos una responsabilidad constitucional y legal, tenemos que preservar las vías, más exactamente el artículo segundo dentro de los principios fundamentales. Dicen que el Estado a través de sus autoridades estamos para garantizar vida, honra, bienes de los ciudadanos, en este caso el tema de la vida, pero sí, no es fácil, no es un panorama alentador y para mi caso como alcalde, yo lo discutí hace un rato acá, el comercio no puede sentir que recibe una lesión más, cuando hemos venido insistiendo, inculcando, apretando tuercas, esta sí soy consciente, por eso el tema del toque de queda no finé a pesar de ser mi competencia, me acojo a la norma que esperamos del orden nacional, del orden nacional y la comunidad sí les pido comprensión, solidaridad, paciencia, pero lo que más pueden hacer bajo este decreto, bajo la medida es ser conscientes, si tienen un problema de gripe no salir de la casa y cumplir el ciclo dentro de la casa. Segundo, están muy pendientes de sus hijos, de sus niños, porque si bien es cierto, se cerraron los colegios, todas las instituciones, hoy pido responsabilidad a los padres de familia, ellos nos deben apoyar y nos deben, deben asumir el papel de estar pendiente de los niños, no los pueden dejar que salgan a la calle, porque si no, no cumpliríamos el objetivo, por lo cual tomó la medida del gobierno nacional, de que se cierren las instituciones. Y tercero, pues obviamente preocupa ante la pregunta que hicieron anteriormente, el tema de abastecimiento, pero nosotros no corramos a los centros comerciales, a los supermercados, en plan de pánico, hay que hacerlo con tranquilidad, con mesura y con muchísima responsabilidad. Pues, ante la pregunta, apreciado periodista Martín, no es fácil, uno parado aquí al frente, también piensa y se coloca en el lugar de los zapatos de los ciudadanos, pero vuelvo e insisto, debemos actuar con responsabilidad, porque de lo contrario, se trata de defender vidas y hay que tomar el papel que tenemos que hacer como autoridades y la competencia que nos deligen, por lo menos para mi caso, los ciudadanos. ¿En qué medidas se están tomando? Pues ya se dice la suspensión de clases, pero vemos hoy un colegio privado que dio como alternativa de poder llevar las clases hasta las casas, hasta donde están esos estudiantes, por medio de una plataforma que hoy en día casi todos los jóvenes la tienen, que requiere mayor gasto y es a través de un celular o a través de un computador y así aprovechar ese tiempo. De pronto, ¿es posible pensar en esa medida o es difícil? Pues los colegios privados y ante tecnología de punta pueden estar más avanzados, tenemos que reconocer que esas, puede tener limitaciones el municipio, pero hoy vuelve y se ratifica el decreto que se mantiene las medidas de que los niños no van a colegio, niñas, niños jóvenes y adolescentes no van ni a colegio ni a universidad, pero es donde yo estoy insistiendo, buscará un mecanismo, el padre de familia, las instituciones harán lo pertinente. Hoy lo que son docentes están trabajando desde su casa porque ellos no pueden parar, pueden hacer programación, pueden dar informes, tantas cosas que tiene alrededor un docente que cumplir como docente. Alcalde, ¿y qué medidas se van a tomar con las personas en conducción de calle? Buena pregunta, bien interesante. Yo creo que esto nos da una posibilidad de medir porque obviamente nosotros estamos en la calle, la calle está el ejército, en la calle está la policía porque eso lo preguntamos acá y el ejército sigue normal fuera que toma sus medidas, pero sigue, por ejemplo, con retenes. En la calle está la fuerza pública a nivel de la fuerza aérea, por ejemplo, también migración, la secretaria de gobierno. Nosotros nos sirve para llevar una buena inventario y caracterización para el caso. Alcalde, varios ciudadanos han señalado que el ejemplo empieza por casa y pues han visto la gran cantidad de personas que están aquí reunidas. ¿Se debe tomar esto con bastante esquemáticos? Apreciado periodista, pero yo creo que hoy mi sala de Juntan está ocupada, pero no pasamos de 30 a 40 exagerados. Y tuve una audiencia en la mañana para el tema de los servicios de Villavid. Creo que hubo 16 o 17 personas. Entonces, yo su merced le pido el favor que me haga la claridad. Ahora, que quieran hablar con el alcalde, pues sí no dejan de haber 15 o 20 personas, pero no pasa los parámetros que están. Y por eso hoy en el decreto dan unas medidas, unos procedimientos de las personas que vienen a demandar los servicios de la alcaldía. Lo que sí no queda claro, no paramos los servicios, los prestamos de la administración, pero lo hacemos por un conducto regular. Deben venir los adultos mayores, no pueden traer los niños a la administración a demandar servicios. Segundo, si hay un trámite, después puede venir a ser una persona y no tienen que venir tres o cuatro personas para el caso. ¿Señor alcalde está acompañado del decreto del plan de acción? ¿Ese decreto está acompañado de algún plan de acción de la administración municipal? Claro, indudablemente ya dimos el primer paso, que es una medida. Aeropuerto, terminal de transportes y con las demás instituciones regulando entradas y salidas. Ese es un plan de acción contundente. Segundo, para el plan de acción, invitamos, arranca la alcaldía y todas las demás instituciones a hacer limpieza, a tomar las medidas del caso con las recomendaciones que hace con la Secretaría de Salud y la línea de salud. Tercero, plan de acción. Debe haber un control y la difusión del decreto a través de ustedes para que las personas ya sepan que no pueden venir 10, 15 o 20 a la alcaldía a hacer un trámite, que venga una persona como lo reza el decreto. Ese es un plan de acción entre muchas cosas que rehoja al decreto. ¿Se puede suspender a los madrugones? Pues por ahora nos faltan dos. Ya miraremos la política, podemos hablar con los presidentes, que es Tiloirán y El Morro. Y en ese escenario nos pasan de 15, por ejemplo, en Tiloirán, presidentes de Junta y 5 ediles. Y para el costo de El Morro podemos tomar esa medida. Alcalde, ¿qué control hay en el terminal de transportes para los pasajeros que llenen de otros departamentos? Pues esa es la medida que vamos a tomar. Vamos a hacer presencia, porque el terminal sí es manejado por el municipio. Hacemos presencia con temas de salud y hacemos los controles de ley y nos acompañará indudablemente la policía como siempre lo ha hecho. Alcalde, la programación de frentes de obra del gobierno municipal, obra pública como tal, ¿qué tipo de impacto va a sufrir a partir de estas medidas? ¿Van a paralizar obras? ¿Cómo van a ser la programación de trabajo que tenemos frente de maquinaria de las medidas? Gracias. Pues miren, tema de... Buena pregunta, preciado Marcos. La administración no para. Toma medidas y regula. Pero, por ejemplo, no va a parar plan verano, pero un plan verano demanda de 5, 6, los operadores y un frente de 15 personas. En cuanto a 10, secretaria, ¿cuáles son los mayores de 60 años? Siete personas. Siete personas. ¿Y aquí se va a tomar una medida, doctor, alcalde, de las personas mayores a 60 años? Ah, sí, esa es la verdad. Esa ya la anunciamos. Quienes son personas de mayor de 60 años o tengan una enfermedad como diabetes, pues esas personas se retiran y tienen comunicación permanente con el secretario para el caso y consulta con él. En la otra obra que estamos son obras pequeñitas. El tema de recuperar el parque de resurgimiento, que ahí estamos topando seis, siete personas. Una obra abajo es la 43. Y las obras contratadas que hay en el municipio, pues estamos regulando que no están en lugares dispersos, que es la pavimentación de los 33 mil, que todavía y ahí les cuento una noticia, se prorrogó por seis meses, cinco meses la medida, precisamente por que hay unos sitios que no cuentan con ciertos requisitos para trotar la pavimentación como Plan Plurial o Alcantarilla. Pero hacemos y cumplimos los ajustes de eso, pero son grupos muy pequeños. El tema de la ciclorruz despega, pero está demandando más maquinaria y el personal es muy poco. Alcalde, otro tema que se ha criticado es el día siguiente que usted ha planteado de aseo, porque plantean que no es el momento de congregar a las personas, sino por el contrario dispersarlas. ¿Qué decide a las personas que están criticando el día siguiente que usted ha planteado de aseo el 27? La primera crítica la hace usted raro, Ricardo Collazo. Segundo, yo no he escuchado la primera crítica y el que la haga es porque es necio. Si estamos hablando de problemas de salubridad, yo reuní y fui a la Comisión de Alto Riesgo, de gestión del riesgo. Yo le volteo la pregunta a usted como ciudadano de Yopal y siempre le insisto, sea ciudadano de Yopal. ¿Usted es consciente que estamos viviendo en la basura? ¿Qué pasa si llueve y todo ese lavado recoge? Eso es más grave. ¿Qué epidemia sale después de la que tenemos? Pues usted entiende lo que va a pasar. Y la gestión del riesgo es para eso, donde participan todos. Pero es que quedo claridad, vea, su merced no está informado. Los funcionarios, hablo por Corporinoquia, por ejemplo. Hablo por empresas. No vamos a hacerle más el aseo a la ciudadanía. Es que la ciudadanía no tiene más que estar en su casa. Sería una buena fecha. Salga, haga seo en su casa y saque los materiales que no le sirven. ¿Quién pasa por ahí una bolqueta con dos funcionarios? Segundo, salga a la vara de sus vecinos, donde hay llantas. Recójalas. Entonces, yo parto de que la primer crítica la hace usted y tiene toda la razón porque no está bien informado. Y para los que no están informados, quiero hacer claridad. Yo ya abusé de mis funcionarios. Usted conoce y todos los medios conocen la cantidad de brigadas que se han hecho. Donde me ha apoyado la policía, la fuerza aérea, el ejército, todas las instituciones. Pero a quien más le ha tocado duro, esas las escobitas del acueducto. Yo me humanizo con ellas. Ya ayer las encontraba en circulares. Dije, ustedes ese día no me van a trabajar más. Porque realmente, culpables todos, mugres todos, cochinos todos y sucios todos. Uno por tolerantes y otro por acero. Lo que yo quiero es dejar un parámetro. Primero, no quiero que le pase ese daño tan lesivo a Yopala. Que todas, al llover, todas esas basuras vayan. Segundo, el municipio como nunca ha hecho limpieza de sumideros. Ha sido mucho el esfuerzo. El trabajo de los obreros no lo quiero perder. Tercero, porque en última lo que importa es el objetivo. Tercero, quiero decirle a todos los ciudadanos, me perdonan, miren por qué estamos en lo que estamos. Tenemos que tener sentido de pertenecer y ser ciudadanos. Las instituciones no van a salir a hacerle barrido a las calles. Como yo le agradezco en público a la Fuerza Aérea, como pasó en el barrio de Esmeralda. Limpió el barrio de Esmeralda en su frente. Y los ciudadanos ni siquiera simultáneo. Esta vez la medida es que todo ciudadano limpie su casa, su cuadra y su entorno. Las instituciones solo se van a repartir para hacer un trabajo de recolección y constancia de que el proceso se da. Porque es lo contrario. Yo tomo medidas, ya conocen ustedes, apreciado Ricardo. Aplico los comparendos ambientales. Pero en Yopal, nuestros adultos mayores, nuestra infancia y adolescencia merecen que los mayores tengamos bastante responsabilidad, bastante seriedad y bastante compromiso de ciudadano porque nos afectamos todo el entorno en tema de salud. Entonces creo, Ricardo, con el aprecio que su Mercedes merece, he sido claro. Y reto públicamente a que salga a cuestionar el procedimiento de limpiar y poner la ciudad bonita. Y le apuesto que no hay uno solo. Y si lo hay, háganlo con carácter y no perfiles parciales. Pero la medida es, las instituciones no tienen por qué recoger la basura. Y no digo el otro término, pero obviamente los ciudadanos debemos ser responsables, aseados, organizados y querer nuestra ciudad y nuestro entorno y nuestra familia. Porque con esta medida, como Estado de Yopal, los primeros afectados, adivinen quiénes son, son los niños. Alcalde, ¿qué tan alineadas están las organizaciones sindicales del municipio con estos objetivos para controlar este brote, este epidémico? Y segundo, ¿qué tan alineadas están las instituciones desorganizadas? Esta mañana había un debate porque, por ejemplo, la empresa, el producto de Calderallado y Aseo, insistían en hacer cortes de agua cuando hay una directiva presidencial que dice que incluso con una persona amorosa en su servicio no se le permite el corte del servicio y menos del agua, porque esa es la base fundamental del ejercicio de higienización que requiere para enfrentar esta situación. Buena apreciación. Periodistas, todos sabemos. Y en eso sí, yo siempre he tenido esa posición. El gobierno nacional manda muchos decretos y muchas leyes, pero no manda recursos. Por eso la prevención de la misma ciudadanía y nosotros. Yo lo he hecho con un caso claro, preciso y contundente. El tema... Hoy cerraron fronteras por otra situación, pero el tema de los venezolanos, el gobierno siempre nos vendía. Y no me quiero aislar de la pregunta, pero con esto le contesto. Es que nos acostumbráramos una gota de agua diciéndonos que los venezolanos eran una realidad. Y entonces los municipios asumimos una realidad. Para el caso de Yopal, 1.500 estudiantes, eso tiene un costo. No nos han transferido la plata. En tema de salud, superan los 8 mil millones pagando servicios de salud. Servicios que no se los hemos dado hoy a nuestros ciudadanos. Y tercero, pues nos toca acatar la medida por la situación de la pandemia que se vive. Pero si fuera otro el escenario, pues apenas normal, el Estado mismo en sus órganos de control exige resultados financieros a la empresa. Pero para el caso de la empresa de producto, pues ahí tiene una respuesta y nos tienen que cortar el plan de acción que nos pide la superintendencia. Porque el plan de acción que pide la superintendencia, entre otros, es no dejar que decaer financieramente a la empresa. Y si hoy sí pide que se le coloque algo así de Eva, pues eso tiene una respuesta. No puede cumplir la acción, plan de acción de recuperar financieramente la empresa. Pero tratándose de la pandemia, pues asumimos, la empresa de producto hoy no es una rueda suelta, es una dependencia más del municipio. Y si es mi caso, yo estoy en la directiva que nos toca asumir. Esta directiva hay que asumirla para el caso. Frente a los sindicatos, los sindicatos han tomado la medida. Algunos obviamente se incomodan, pero sus apreciaciones van a ser tenidas en cuenta. Pero la administración en conclusión, apreció a Martín, no se para, no se para y sigue trabajando acorde a las medidas, que podemos, de contingencia, que toca tomar.